Miguel Molina desde Escocia, desde Reino Unido, en esta transmisión especial, un periodista veracruzano le estará informando qué es lo que determinó la población escocesa, si se querían o no independizar del Reino Unido. Miguel Molina, gracias por esa colaboración especial. Buenas noches para ti. ¿Qué dijo el público? Buenas noches, Ramsted. Pues Escocia dijo no por un margen muy amplio. 55% de los escoceses que votaron se oponen a la independencia del Reino Unido. Y esta fue una votación que tuvo un índice de participación muy alto. Más de 75% de varios millones de escoceses que estaban registrados para votar participaron en este proceso. Y esta madrugada despertamos con un suspiro de alivio que se escuchó no sólo por el Reino Unido, sino por otras partes de Europa. Ya estoy de vuelta en Suiza, pero esta mañana en Inglaterra, en Londres, sobre todo, los partidos políticos respiraron más tranquilos porque se impidió con el voto popular, se impidió sobre todo que el Reino Unido quedara completamente dividido. Efectivamente, porque sí debe hacer mella, ¿no?, que se independizara Escocia de lo que comprende, de lo que se comprende Inglaterra, Irlanda y Gales, Miguel. Efectivamente, había muchas preguntas sin responder, sobre todo respecto a la divisa que iban a usar los escoceses. El ministro presidente Alex Salmond, que fue ya la primera baja que causó el no, acaba de anunciar hace no mucho tiempo, acaba de anunciar que va a renunciar a su puesto en un movimiento, digamos, digno de un político con ética, porque fracasó. Alex Salmond no había podido explicar muy bien cuál iba a ser la divisa de la nueva Escocia y no había podido explicar una serie de preguntas que todo mundo se hacía respecto a la economía y respecto a la política. Ahora, este resultado arroja, digamos, también buenas perspectivas para Escocia, porque los partidos políticos de Westminster, es decir, los conservadores, el Partido Laborista y los liberaldemócratas, que son los tres partidos mayoritarios en Gran Bretaña, en su desesperación, porque hay que llamarlo así, fue desesperación para impedir que Escocia votara por el sí, ofrecieron nuevas cosas y nuevas ventajas para Escocia, y ahora lo que va a pasar es muy interesante, porque ya hay un calendario bien establecido para que Escocia tenga mucho más poder político y económico, ya empezó, de hecho, se empezaron a escribir, se empezaron a redactar los borradores de nueva legislación que se va a presentar en octubre, en noviembre se va a hacer una consulta para otorgar al gobierno de Escocia nuevos poderes, en enero se va a publicar ya en su forma definitiva la nueva ley que otorga nuevos poderes y nuevas concesiones al gobierno escocés, sobre todo en términos de cómo manejar su presupuesto, presupuesto para la salud, para la educación y otros elementos, y en mayo del año próximo, se espera que esta ley aprobada por el parlamento se incluya en el discurso de la reina, que es lo que marca el inicio formal del año legislativo en Gran Bretaña, este proceso ya comenzó de inmediato, pero también hubo suspiros de alivio en otras partes del mundo, sobre todo Europa, Ramsés, por ejemplo, en España, en España, en España, el gobierno español respiró aliviar un triunfo del sí, habría representado un fuerte apoyo a las aspiraciones independentistas de regiones como Cataluña, y eso todavía está por decidirse, porque en Cataluña va a haber un referéndum como el que acabamos de ver en Escocia, el 9 de noviembre, aunque las autoridades españolas lo han calificado de ilegal, va a haber un referéndum sobre esto, tenemos países como Bélgica, que lleva años, incluso duró más de un año, sin un gobierno, porque está fuertemente dividido entre la región malona y la región francesa, el rey tuvo que intervenir para impedir que el país se desintegrara en dos partes, pero también en lugares tan lejanos como Canadá, que recordaremos que en octubre de 1995 ya tuvo un referéndum sobre una potencial independencia de Quebec, también hubo, digamos que suspiros de alivio ante el resultado, en India, que tiene, digamos, problemas siempre presentes con Pakistán sobre la provincia de Cachemira, también hubo cierto alivio porque el sí de los escoceses habría sentado un presidente muy peligroso en Cachemira, incluso en India, donde los aigures, que son una tribu del norte del país, han estado buscando sus independencias de hace mucho tiempo, y las minorías que hay en Tibet y en Xinjiang, y además de Hong Kong y otras provincias chinas, también hubo alivio porque el no, digamos que pareció conjurar. Países como Alemania, que no tienen ningún problema de separatismo, también respiraron aliviados, porque hay que recordar que Alemania, hasta cierto punto líder moral o político de la Unión Europea, y vio resuelto un problema potencial que se habría presentado si Escocia se hubiera vuelto independiente. España, Miguel, ¿no? España con Cataluña, con Bilbao. Cataluña, claro, se decía. En fin, varios países que tienen problemas, o no problemas, pero sí asuntos de minorías que buscan su independencia, respiraron con mucho alivio ante este resultado del referendo escocés. Dos millones de personas votaron por el no, un millón seiscientas diecisiete mil personas votaron por el sí. La reina ya emitió una declaración, Ramsés, hace unos minutos, llamando al pueblo escocés y al pueblo británico en general, a ahora que terminó este debate, esta discusión, este diferendo, a reconciliarse y ver el futuro desde una perspectiva de unidad, de sanar las heridas y de resolver las diferencias. Entonces, todo parece indicar que cuando menos durante la próxima generación, el tema de la independencia de Escocia no se va a volver a presentar. Por lo pronto, después de veinte años de cabezar el partido nacionalista escocés, Alex Salmond, el ministro presidente, ya anunció, como te decía, hace algunos minutos, que piensa renunciar a su puesto como ministro presidente y también a la dirección del partido, al liderazgo del partido nacional escocés, que encabezó durante veinte años. Pues, Miguel Molina, te agradezco esta exclusiva que le estás haciendo a tu público del ochenta y ocho punto nueve, al público de Uninoticias, tú estás en Reino Unido, y como periodista veracruzano, como periodista profesional, te agradezco que hayas utilizado estos micrófonos para decirle al público que Escocia seguirá perteneciendo a Reino Unido con un cincuenta y cinco por ciento, Miguel, te lo agradezco muchísimo y te lo aplaudo. Con muchísimo gusto, Ramcet, quizá lo próximo que tenga yo que hacer es ir a Escocia a probar un whisky de una sola palma. Que estará a la alza, mi querido Miguel. Gracias, gracias por enlazarnos, ¿eh? Hasta pronto. Gracias al periodista veracruzano, al misanteco Miguel Molina, que nos dice que la gente dijo que no, que seguirán estando en el Reino Unido.